Para mí ser arquitecto significa el poder crear espacios de una manera que la gente se sienta confortable cuando los está habitando y obviamente poder ayudar a las personas a cumplir lo que ellos realmente quieren. Mi nombre es José Luis Irizón Manzanero, soy de Cozumel, Quintana Roo, al sur de México. La compañía donde actualmente estamos se llama TPC Container, es donde yo laboro y es donde nos dedicamos a hacer la transformación de contenedores para usos de oficinas, habitacionales o lo que el cliente necesite. En TPC Container tratamos de utilizar los productos más innovadores del mercado para poderle darle a nuestros colaboradores la mejor herramienta posible. Este tipo de taladro nos ayuda a hacer perforaciones muchísimo más rápido de los normales. La durabilidad de esta broca es impresionante ya que obtenemos mejores resultados. Es una broca que no necesita martillar los espacios para poder hacer el hueco y obviamente no se calienta. Nosotros somos las personas que hacemos que los sueños o las necesidades de las personas puedan ser adaptables a un espacio habitable. Este tipo de arquitectura que es móvil y que te permite adaptarte a cualquier lugar va a ser el futuro y confío firmemente en que estamos en el lugar adecuado y en el momento indicado. Yo creo que hoy en día te puedo responder que este es el futuro de la arquitectura. Gracias. 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 Gracias.